hola vale hoy quería hacer un vídeo para traeros una serie de ejercicios y estiramientos para las personas que nos pasamos bueno pues muchas horas o mucho rato en una mesa en una silla de escritorio con ordenador porque trabajamos que estudiamos por el motivo que sea pero que nos solemos olvidar o soléis olvidar de levantarnos caminar desperezaros y al final venís a consulta esto es un 8 me duele las cervicales me duele el hombro me duele la lombar es que estoy ocho horas al ordenador y no me muevo vale pues os traigo un ejercicio muy pequeñito nos va a llevar un minuto hacerlo con grandes beneficios o sea que nadie puede decir que no lo va a hacer porque es lo mínimo y nos da lo máximo bien empezaremos a mí me encanta este ejercicio siempre lo recomiendo porque es una tontería pero es al momento ya como que te da gustito te da ya bienestar ante todo una postura correcta en la silla la espalda al respaldo el culete bien atrás bien sentados vamos a comenzar con los hombros manos las piernas apoyadas relajadas y vamos a hacer 10 círculos hacia atrás con los hombros despacio sin prisa marcando bien el círculo vale 10 hacia atrás nosotros que llevo pero bueno y ahora lo mismo pero hacia adelante 10 círculos hacia adelante con los hombros sin prisa notando visualizando la punta del hombro como hace el movimiento es que ya hacer esto es como que bueno lo siguiente que vamos a hacer serán movimientos con la cabeza que nos van a relajar todo en la musculatura del cuello mantenemos las manos descansando suavemente en nuestros muslos en nuestros jamones y vamos a llevar la cabeza en una lateral flexión sin levantar los hombros como si quisiéramos acercar la oreja al hombro al lado respirando sin dolor sin prisa sin forzar de esa manera estiramos este lado del cuello recuperamos y lo mismo al otro lado no nos podemos olvidar de respirar es importante siempre que hacemos ejercicios estiramientos acompañarlo de la respiración porque forma parte del estirar introducimos oxígeno en el organismo el oxígeno viaja por la sangre llega a los músculos y los músculos desde un oxígeno que rico vamos a estirarnos y vamos a ser más flexibles y bueno lo siguiente será llevar la barbilla al pecho manteniendo los hombros relajados entonces barbilla al pecho respiramos notaremos el estiramiento en la parte posterior del cuello podemos estar aquí también unos 10 segundos y recuperamos y recuperamos lentamente ahora lo siguiente será enfocar la barbilla al techo estiramiento desde toda la cadena anterior el cuello los pectorales y recuperamos y ahora haremos rotaciones mirar hacia un lado hacia el otro y por último con la cabeza vamos a hacer círculos sin dolor sin daño marcando bien el movimiento primero en un sentido y después en el otro sentido también unas 10 repeticiones de cada lado como que es un número redondo y no son ni muy pocas ni muy muchas y perfecto bueno lo siguiente que haremos será enfocado a la espalda primero a estirar la parte lateral o el dorsal ancho y el cuadrado lumbar que son músculos que suelen contracturar mucho sobre todo el cuadrado lumbar que es un músculo pequeñito con tres capas que sujeta a las costillas finales a la parte alta de la cadera o cresta ilíaca y cuando estamos mucho tiempo sentado se suele quedar ahí muy tensionado muy encogido y es muy agradable de estirar entonces manteniendo la postura en la silla con una mano vamos a sujetar el asa el reposabrazos o si no tiene el asiento vale lo importante es crear un punto de anclaje estiramos el brazo y flexionamos sintiendo como estira vamos a repetir lo mismo del lado contrario creamos un punto de apoyo estiramos el brazo y nos dejamos caer como si fuéramos una ramita tierna de un árbol flexible que cede ante el viento vale perfecto ahora lo siguiente será torsionar la parte alta de la espalda para relajar las dorsales toda esta zona de aquí de manera que vamos a crear dos puntos de apoyo nos sujetaremos al asa del reposabrazos de la silla o en su defecto al asiento vale y manteniendo la cadera sin mover vamos a rotar el tronco la parte alta como si quisiéramos mirar hacia atrás acompañando la cabeza también y mantenemos la posición debemos notar estiramiento en esta parte y cuando lo hagamos de este lado en en esta parte punto de apoyo miramos hacia atrás y volvemos pues aquí lo tenéis es un minuto minuto y medio de pequeños ejercicios que en vuestro puesto de trabajo en la oficina en una jornada de ocho horas hacéis esto las veces que lo necesitáis soltáis las manos de teclado las manos del ratón para es un minutito un punto un hacer los ejercicios vais al baño bebéis agua es importante hidratarse y vuelta al trabajo y así evita es que los músculos acaben pues bueno guardando mucha tensión mucho estrés cada vez se vuelven más rígidos y sin embargo esto lo que hacéis es dar una pausita oxigenar los tejidos de vuelta y recuperar la flexibilidad y en serio nos sentará genial nos vemos